La lleváis, vamos a continuar con la ran de aprendizaje Vale, vamos al lío Un segundo Ahora A ver, dónde me quedé Aquí para ir hacia Yo estaba ya A 14 Me falta 5.000 almas o algo así creo Hola Artemisa, qué tal Sí, es el 5.000 A ver Esto era tan fácil como No Bueno, a 14 no creo que tenga ningún problema Pero Yo no mate a molinete ayer Y esto no se había leído O no sé qué ¿Me sale con estas ahora? Ah Vale, vamos a jugar un poquito con Petrus Hola Domocan, qué tal ¿Qué? 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 Me encanta Miracles Miracles Ay, ya se acabó Que parando Feel the wrath of the gods Venga, Petrus Ai Tac Hola, Canxuta, que tal? Hola, Alfairus, que tal? Alfarius Ay Me adelanté Hola, Devos, Juan, que tal? Si, pero ven el de Ring Hay vídeos en el canal, de hecho ¿A que la mato? Si Hello there No, que cabrón No, no, que tal? Oh no Hola, Felipillo, ¿qué tal? ¿El juego? Muy bien Hola, Zetsubout Estoy fallando todos ahora, ¿eh? Es que el hijo de perra cambia el timing Mira, vamos a tener hemorragia, ya verás Es un placer torturar a este hijo de perra Eso no te lo esperabas, ¿eh? Solo mil almas Vaya tela ¿Qué le puedo vender a la serpiente para... Para conseguirlas? Aunque quizá me rente más Vender objetos Los orbes, por ejemplo ¿Dos mil? Puta madre Hola, Sephirat, ¿qué tal? Y esto también, que no lo voy a utilizar Esto... Hostia, ¿resulta que vale lo mismo esto que esto? Pues, vendido Justo, justo, justo Salta, salta, salta Pequeña langosta A ver Adiós, adiós En un bote Dío, Ronnie James Sí Con odio da Mira que he hecho esto a veces Y a veces se me hace eterno, ¿eh? No sé por qué ¿Piromático es más caro de subir? Eh... No Hostia, nene A ver Lo bueno que tiene la llama de piromancia Es que la puede llevar cualquier personaje ¡Ay! Gracias a esta misa por el host Muchísimas gracias Tengo el anillo correcto, ¿no? Sí A ver cuánto le hago a una bolita 910 solo Gracias, hemos vuelto por el host Señor, muchas gracias Vale Hola, Robloochie, ¿qué tal? Easy peasy Tenemos a losa Trozos tengo 4 En Anor Londo hay... Uno o un par No recuerdo bien Ah, pues nada, Rob, bienvenido Me encanta el despleque Como si fuera el ASRG Vale ¿Sé dónde hay otro trozo? Que me lo suelta el caballero de... Pero bueno, no sé si me compensa Vale, vámonos a Anor Londo Ya Ya de ya Hola, Levaz, ¿qué tal? A Amor Londo Vámonos a Amor Londo Amor Londo Amor Londo Que rip, pivip Por cierto El modo ayer Bien, ¿eh? Madre mía, tío En la vida Hola, Colette ¿Qué tal? Hace frío ya, ¿eh? Oye, eso no lo puedo hacer Parry F GG En Asturias Pues has cogido una época Maradita Asturias Vamos, maravillosa Eh... Yo me acuerdo que fui en mayo Me encantó Y aún así Aún así Había días que Eh, tuvimos suerte Porque no ha llovido mucho Pero aún así Había días que decías Oh, derne ¿Cómo será esto en invierno? El modo ayer, ¿qué tal? Bueno Corramos un tupido velo Qué dice de que lea bien Ah, vale, vale, vale Que no estés en Asturias Ok Ok Justo también tendío al revés Que estabas en Asturias Y que vivías en Elche En fin Arturias No sé si en alguno de esos cofres Había algún trozo Pero va Ahora ya me da igual A ver, de para acabar te lo tengo a Seis Vale, pero tengo Para ir más frío que en España Ya te digo yo que sí El puto Senna Saca una humedad Por la noche Que te quieres morir Yo estuve un noviembre Allí En el puente de todos los santos Y aquello era Decir Pero esto Esto siempre era así Ok Oh, yeah. ¿Ah, sí? ¿Una combustión? ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, no. Hola, Dugan, ¿qué tal? Tienes un nombre muy largo, tío. Te lo acorto un poco. Ah, Jimmy. Jimmy estaca a Dugan. Los enemigos mueren de placer, sí. Seguro que sí. ¿Qué hace el lío, puta, este? Nombre de Percy Katz es muy antiguo. Onda. El caso es que me sonaba, tío. Pero no sabía de qué. Ese es de cuando la época de Hulk Hogan y el último guerrero y tal, ¿no? Hostia, canchute. Lo hemos dicho casi a la vez, pero al revés. ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, Miquelamo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quiero que no me das, coño. ¡Ja, ja, 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 ja! Qué grande Ya le dio el gustirrin ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Bueno, voy a subir el bracamarte Antes de... Del dúo dinámico No, no he llegado a sacar la espada Se le ha dado una embolia y se ha quedado así Venga, aquí no es Aquí sí Este salto no me acaba de quedar claro De si es intencionado O es un glitch que nunca han parcheado ¿Qué? Es que les da como el... Les da el lero lero Y luego ya se mueren Es que yo creo que... La época esa de Hulk Hogan, El Último Carrero, ahí había mucho exceso de todo, ¿eh? De droguitas, de esteroides... Juergas varias... No sé ahora cómo andará la cosa, pero... ¿Qué? Aquí había un trozo de titanita. Sí, tío, los 80 y bien entrados los 90, yo creo que eran décadas de locos, ¿eh? Ahí no había mesura ninguna. Creo que nadie más ya, ¿no? Por aquí. Come back soon. Come back soon. Creo que lo puedo subir un poco más. Sí. Vale, faltarían... Come back soon. Come back soon. Unos... Cinco o seis trozos, creo. Sí, hombre, eh... Había cosas que eran muy locas, ¿eh? Los sillazos que se pegaban a veces que decías... Hostia, tío. Vale que era teatrillo y tal, pero... Joder. Hola, Zatan Ray, ¿qué tal? ¿Qué tal? O sea, Andrés Gigante también. Bueno, para Andrés Gigante es que ese hombre... El físico que tenía no era muy normal, ¿eh? O sea, tú imagínate el corazón para mover eso, tío. Lo que tenía que sufrir ese hombre, tío. Este tío debía tener problemas óseos, problemas de riñones, problemas de hígado, problemas de todo, tío. Eso era la viva imagen de la inflamación. ¡Oh, Dios! Bueno, va. Ok. Pensé que no me iba a dar. Pensé mal. Bueno, y lo de la silla eléctrica, tío. Eso que cogían a uno y lo dejaban caer sobre la rodilla. A mí eso siempre me ha dejado muy loquísimo, ¿eh? Hola, José Cantón, ¿qué tal? No, no, no. No le da, ¿en serio, de verdad? Uy, eso se está largando más de lo que yo he pensado, ¿eh? A ese sí que se lo comía bien Me ha matado el poder interior Vale, ok ¿En la autopsia es la que se ha cargado al hijo y a la esposa y luego él? ¿O sea, mató al hijo y a la mujer y luego se suicidó él? ¿O cómo está la cosa? No, 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 no Hijos de puta, tío Ahora sí Qué asco, tío, de verdad Oh, yeah Bueno, ya, cerdo Cuando es muy caga Cuando es muy caga Anor Londo Se va a la mierda Ay, señor De hecho, de hecho, yo creo que esto es el retrete de Smug Por aquí Por aquí baja todo Hasta la alcantarilla En fin Lo que hay Gracias por lo que hay Ay, gracias por ver Ay, chau sen ande Ilusiones ganadas por el trapo Orsten y Smug No tengo yo muy claro eso, ¿eh? Vale Subir de nivel No sé si me interesa ya, la verdad A ver De momento no, me interesa va a subir la llama de piramancia Una rosaria en Darsus no habría estado bien Sí, la verdad es que sí Bueno, pero eso puede ser a posterior y le paz Quiero decir No hay almas que ofrecer Vale Teletransportamos O sea A ver No me interesa ir ahora Voy a ver si con esto subo Con esto y con esto la llama de piramancia Un par de puntos Que por cierto Por cierto Debería hablar con Cuilana Cuilana Lo que pasa es que claro Lo de Lo de A ver Miyazaki ya dijo en una entrevista Que el lore Estaba así como un poco Hecho a pedazos Así que no le busquéis cinco pies al gato Porque Sí, Robloche Yo creo que aquí Aquí se dejaron A ver Tú tenés cuenta que esto fue un encargo De 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 Porque vieron que el demons tenía potencial Pero como Sony era muy rancia Y al final dijeron Vamos a hacer un juego nuestro Que se llame Parecido Con mecánicas similares Y Y tal Pero estoy seguro de que le faltó tiempo Ah, ¡ay! No, a ver, el farmeo y el crafteo Del Demons es la mierda más gorda Que he visto nunca, tío Horrible Horrible Vale, es que realmente aquí Que me interesa comprar esto, ya está Ahora mismo Quiero ir hacia el lecho del caos Pero pasa una cosa Y es que No quiero No quiero terminar la quest de Quilana Hasta que Tenga la llama a tope Porque si no, luego ya no puedo, se va Y ya está Pero si voy a matar al demonio y al cien pies Hostia Y de humanidades como anda todo esto Debería farmear unas pocas Me faltan, me faltan Bueno, pero estos no van a ser ningún problema Pero a ver si me invade Kirk Quiero ir soltando unas cuantas, ¿no? Es por no pararme a farmear mucho La verdad ¿La tumba de los gigantes antes de Nito? Sí Sería otra opción Podría ir a por Nito y tal A farmear los enanillos Venito Venito, venito, my friend Venito Gracias, Ganchuto, por el host, señor Muchísimas gracias Hola Hola Hola, Juan Lopperli ¿Qué tal? Gracias, Juan Lopperli Por el follow Muchas gracias Ahí está el envaseo de Kirk A ver el tipo este Es que lo cierto es que le interesa la tormenta al caos Aunque la tempestad también es muy buena ¿Qué tal? ¿Qué tal? Come here, please Hola 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 Sí, a ver, es que tengo armadura de trapo Entonces sí que me stunea Cualquier cosa me stunea prácticamente A ver, el garrota reforzado yo lo tenía subido A más cinco, vale, ok ¿Cómo puede ser que un tío que está envuelto en llamas Le haga tantísimo daño al fuego, tío? ¿Alguien lo entiende? Madre mía, qué mentira, tío El fuego del gas especial Y el otro también, por lo que veo Son pelos rojos con RGB Ha, ha, ha Anda que te he metido, hombre Pelirrojo, eh, sí Sus pelotas son pelirrojas Lamentablemente el de Amorecio en pie Sí es muy resistente al fuego Espero no perder las almas por el camino Este va a tener que ser con el Bracamarte Gracias, soy Pax, por el follow Señor, muchas gracias Vale Con sus pelos hace la Zofrano ¡Qué cabronazo, tío! Ay, qué cabezo, tío! Dios Dios Mira, le sale fuego por el culo, tío Dios Dios Vale, lo dicho No me interesa Terminar lo del hecho del caos Porque me interesa que Quilana me siga subiendo La llama de piromancia Luego ya que me regale el otro Pero ahora mismo No lo voy a terminar esto Me iré a Pornito Si acaso Pornito Pornito ¿Eh? Pornito 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 Aquí hay un alma Que seguramente me vendrá bien Correcto El cuchillo carnicero En dar sus tres Cuchillo es bastante bien Si llevas mil de carnicero De carpintero Son tres Eh... What? ¿Son seis? Gracias Gracias Ruso Por el stream Por el host Perdón Muchísimas gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Pero... ¿Desde cuando me siguen hasta aquí estos tíos? ¡Adiós! 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 La putada es que ahora no sé dónde estaban, tío Bajando para la derecha Putada gorda, tío Porque me hacían falta Ah, mira, ya la veo Ups, llegar ahí va a ser un poco Un poco aparatoso, ¿eh? Uff Yo quería conseguir aquí unas almas Pero me parece a mí que Me la estoy jugando más que otra cosa Porque esto es un poco Un poco atrambolico Ah Hijo de perra Ay, señor En el horno, no Pero era por no cambiar de zona Y porque aquí había humanidades también Pero Estoy viendo que quizá es peor Así que Vamos allá ¿Qué es lo que pasa? No, no. ¿Sabéis que estos locos sueltan a veces? A veces sueltan trozos. ¿Dónde vas? No. Ups, tengo que comprar huesos también. Bueno, igualmente a partir de ahora las almas me van a sobrar prácticamente. No, 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 no. No, hay unos cuantos más, pero hay que pegar vuelta. ¿Hola? ¿Qué? Come out, come out. No, 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 no. No. Con este ¿Eran 40.000 o 50.000? No me da cuenta Va, por si acaso Ah, vale Dices de la hoguera, no Orlando Ok Esto también es fácil Son mil almas fácil Vale Y... Takatak Ok No, 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 no. No, 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 no. A ver, igualmente la tormenta de fuego la compré. No. Esto se lo das a Franti y te da una pasta también, eh. Ah... Tormenta para manos. Tres... 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 ¿Será posible? Bueno, en realidad una ¿El DLC antes de Manus? ¿What? ¿Algún juego de Blizzard? No No, nunca Bueno, sé dónde tengo una cerca del santuario El enlace de fuego O si voy a porrito también lo tengo O a por sí también ¿Qué cojones? No, pero Kirkin va de ahí Sí que te la puede soltar Pero no Vale, no puedo más Coño, pido 30.000 esto, tío Menos mal que la ha pillado Vale, ahora sí ¡Ok! ¡Ok! Vía libre para el lecho del caos Me faltaría una monedase Donde conseguir una Y voy a por ella ¡F Bryce! ¡ documented ¡Gracias por eso! ¡Vamos ¡ after 이것 ¡деeneca! ¡W documents ¡Pare ¡A ¡ credits ¡ minimum Ya la pillé De paso, compraré huesos Que también me hacen falta Fuck my life Madre mía En fin El aquí Solo para comprobar Serían 8 Tengo un marcador Una serie en 20 Ah no, si lo tenía ya Madre mía, como estoy, tío Por favor ¿Cómo estamos de matemáticas? Madre mía No Come again Come again YEEE YEEE No sé por qué pensaba que me había sentado yo En la hoguera de la hija del caos En fin Ahora seguro que sí Qué gustazo poder dárselas de golpe, tío Vale, pues hecho A ver el jefe troll del juego Qué tal se porta hoy No sé por qué Cago en 10 Y nada más, ¿en serio? Cago en 10 Sí, seguro Parece que ni se ha embutado el hijo de perra Qué pasivo, tío Yee-haw Hostia, ¿habéis visto que pongo daño de fuego, le hago? Ja, 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 ja Qué está loca Hola, Jorkor, ¿qué tal? Hola, Jorkor Quiero energía Esto cuando llegas abajo Y más con este set que va descalzo No deberías tener pies La canción de Trololo Sí, tío Total Ya empezamos Pensabais que no lo iba a conseguir, ¿eh? Ja, 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 ja Yo tampoco Bueno Bueno Ok La tumba de los gigantes Como el peor No estoy de acuerdo Las afueras glaciales son mucho peor La tumba de los gigantes Me la hago yo con la punta del cibote Vendado Las afueras glaciales Madre mía, tío Muy difícil Para evitar Si Claras ün Técént No Paz Sonas Sonas Son tid Sonas Sonha Nos Lo que no entiendo yo es por qué la tormenta del caos que tienes tú O la tormenta del fuego y tal No están tan juntos Los pilares de fuego como hay Pero bueno Es lo que hay Sí, da bastante pereza Menos mal que no tienes que repetirlo todo Espero que no me la lí ahora, claro Sí, da bastante pereza Pero what the fuck Sin comentarios, tío Sin comentarios Ay, señor, señor, señor Me apuesto con vosotros a lo que queráis A que en Dark Souls Perdón Elden Ring Va a haber más de uno así Más de uno O sea, uno de esos días que Miyazaki se habrá fumado un hash De los buenos buenos De los buenos buenos Ya habrá dicho Esto es cojonudo Ya lo veréis Lo mejor de todo es que en toda Iza Liz perdida Con toda la lava que hay Solo hay una hoguera Y está en el quinto coño Hola al rama, ¿qué tal? Gracias, tal Ok ¿Qué pasa? No sé si esto era algo o qué ¿Habéis visto eso, tío? En fin En fin Vale, vamos a por... A ver Comprar ahora mismo, creo que ya Entre que tengo la tormenta del caos Tengo la tormenta del fuego ¿Esta me va a dar la tempestad de fuego? Yo creo que ya es Tengo la tormenta del fuego Ahora ya sí que creo que me voy a parar Más bien poco A casi nada Chupa y mama que se derrama Ey Mi fashion Tengo que cantar la canción bien, sí Ahora me pongo Ahora me pongo El saborio dice Eres un amor, Quilana Siempre te recordaremos A ver, compro el objeto Nada, el aceite de fuego no me interesa Ya tengo todo lo que tal Así que adiós Hostia, ¿en serio? ¿Te ha aparecido aquí? A ver, ¿qué puedo equipar de todo esto? Tormenta del caos Tempestad de fuego Tormenta de fuego Amor a fuego del caos Y Bueno Ahora hay que viajar Ah, espérate Necesito un arma divine Un arma divine Un arma divine Please 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 ¿Te tiene miedo a Quilana? Eh, no sé si es que le tiene miedo O es que directamente no la ven Porque tú para verla necesitas La llama de piromancia más 10 Pero sí es cierto Que cuando llegas ahí huyen O sea que no tiene mucho sentido Tampoco A ver ¿Qué quería comprar yo también? No te vas a matar Vamos a estrenar todo esto con la mariposa A ver qué pasa Y con shift, claro De los personajes más fuertes según el lore Creo que sí ¿Hola? Perdón Perdón Sí, la voy a desintegrar Vaya Nada A ver Vaya Claro Nos vemos No 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 Y porque cuando está volando Fallas mucho con las piromancias Si no, con una bola de fuego del caos me la cepillaba A lo mejor no con una, pero sí con dos El estado de aguante Sí, el de vida es el que creo que no voy a hacer Va a ser tan aburrido como la adaptabilidad La agilidad o resistencia Como coño se llame Oh no Va Please Oh my god Ja, 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 ja ¿Ya te has cansado? Venga, va No hagas que vaya por ti Vamos a ver Ok Bueno, pues ahora toca al pobre Sif Yo a veces el del hacha no sé hacia dónde corre, tío Parece que dice, he oído ruido pero no sé dónde Sí, Sif debería ser opcional Debería Esto quizás es un poco arriesgado porque Para enganchar a este tío tiene que ser cuando está haciendo el YOLO combo No sé si lo voy a dar o qué ¡Oh! ¡Oh! De una, tío, de una, chaval De una De una, tío De una De una De una, tío, de una, tío De una, tío, de una, tío, de una, tío De una, tío, 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 de Gracias Por despertarte Vale, me voy a ir Vale, me voy a ir Vale A ver si me da otra ranura Una más, pero ya no sé para qué Bueno, sube resistencia Y tal Vale A pornito No Casi se me olvida ¿Otra piro? ¿Cuál? ¿Cuál de ellas? Pues es que ya me sobran A por la ranura Sí, pero ¿Hago fat roll con esto? ¿En serio? Bueno Ok No tengo fuerza ni para equipar un garrote reforzado a una mano, tío ¡Qué triste! ¡Wow! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Sí, hombre! 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 ¿Esas ruedas son más porculeras? ¡Aporrida con una Salamarus! ¿Qué rancio están ahí los lagartos? ¡Gracias! 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 ¡Opa! ¡Gracias! 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 ¡Va, esqueletillos! ¡Venid aquí! ¡Que os voy a dar lo vuestro! ¡Gracias! ¡Venga tú! ¡Oh, fuck! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ahí lo tenemos! ¡Vamos! 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 vale 50-10 y esto creo ya que es por vicio vale ah, tío, tengo pendiente también el dragón bokebierto, no me acordaba te voy a poner jefe difícil vale 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 Lo que pasa es que al final Solo utiliza las potentes El resto, bueno, por si acaso En el DLC tiene todas unas resistencias De la hostia ¿Bate a la rata? Sí, ¿verdad? No, no, no Llenos de caca Y... Y demás cosas La llama de piromancia Per se no, pero el daño de fuego Si que escalaba con inteligencia y con fe Pero las podía llevar un nivel 1 igual Va, por favor No ha sido de una, pero casi A ver, de aquí ya Anor Londo, Archivos del Duque O... Bueno, si también puedo ir a por los Cuatro Reyes Lo que sí es cierto es que aquí las piromancias pegan igual Con un personaje de nivel 1 que con uno de nivel 800 Exactamente igual Oye Oye Si, si Son los calas con la llama de piromancia Corona, anochecer Y anillo de dragón rugiendo y poder interior Vamos a ver Los a hoy No creo Porque no la voy a farmear Aparte ya tengo una que es la que necesito Y ya está Vamos a ver Sí que caerá porque no me hace falta Puede ser, puede ser Hola Jesus, ¿qué tal? El Shadow of the Eclipse Lo estaba mirando, tío Y tiene buena pinta Posiblemente cuando termine Estas runs, que queda esta Y la de estamina Lo pruebe Tío, tío, tío Si esto no salga en keo más grande de la saga Es el segundo ¿Estás cortando y poniendo rodapiedad de madera? ¿Y eso? Voy a probar otra cosa Ahora Reformas Pero dolor de cabeza ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Ah, que las paredes están abombadas Eso es un clásico, hombre Un clásico Guau, no tengo el anillo Habel, tío Es verdad Toma, tragad Hijos de puta Pero cómo es posible, tío Cómo es posible esto, tío Cómo es posible esto, tío Cómo es posible esto, tío Se me fue el efecto ¿Por qué? Por el grito Porque el efecto dura mucho más, ¿eh? El efecto dura muchísimo más No lo sé Dice que se me fue el efecto Y el efecto es imposible Por tiempo que se me haya ido Imposible Dice que se me fue el efecto de las paredes Dice que se me fue el efecto de las paredes No lo sé Cómo me fue el efecto de las paredes Si, si, 30 columnas de fuego Y no le he dado ni una, tío, ni una Cágate Bueno, ahora vamos a otra cosa, va Va, salid What the fuck Madre mía, tío, eh Esto es, esto es Esto es acojonante, chaval Esto es acojonante, tío Acojonante, tío Acojonante Acojonante Pues solo me queda una, tío Vamos a verlo Lo normal es que una vez que hayas entrado en la sala Lo que quedaba atrás Donde siga, pero Acojonante 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 Ay, hijo de perra Ahora no Bueno, va Madre mía, Naro Madre mía, Willy, madre mía Pero qué coño, tío Pero qué Pero me Voy a probar otra cosa, tío Esto, esto es increíble, maestro Increíble, tío Flipante, tío Flipante esto, eh La armadura de piedra Si tuviese mucha vida, sí Pero con la vida que tengo He visto que Con dos joyas Me arrebientan Gracias, Rafa Gracias, Rafa, por el host Venga, va Otra más Gracias, Marcos Gracias, Marcos Por el follow Úsí, ¿verdad? No sé si lo que voy a hacer funcionará Pero Igual lo voy a probar Están todos aquí, chaval Qué divertido Qué vanilla, coña Bueno, hay otra solución La cola del INEM Sí, totalmente Bueno Sip Hola Prox, ¿qué tal? Eso es lo primero que tenía que haber hecho Gracias por ver el video Gracias Abrosius Gracias por el follow La llave de la trap, dron Sí, tío, más o menos Por el follow, hombre, por el follow Vamos a ver Vale, creo que aquí no me siguen ya Lo siento, Inward No se da por el oído Ok Ahora No se da por el oído Sí, parece que está corriendo ahí a lo loco, tío Yo no me rabia hice Vale, aquí hay Tres trozos Para la bracamarte me hacen falta A ver, a ver, lo tengo fatal Esos tres trozos Sí, con los tres trozos creo que tengo bastante ya Me voy a poner el anillo de farmia, a ver Dios Qué cerca, eh No se da por ver No No lo he matado, ¿en serio? Siempre son necesarios, Gachute, siempre, siempre, siempre. Y lo sabes. ¿Nada? Roñas, que esos son los roñas. Roñas, que esos son los roñas. Un trocito, vale, perfecto. Otro que hay aquí. Ah, no, esto era una humanidad. Vale, F. Otro. GG. Come out. Bueno, aquí hay otro, así que ya está claro. Vamos a ver. 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 Oh, no, tío. Qué cabrón. El Yolo Combo, el Yolo Combo. Bueno, estando el atajo activo, ya me da igual. Había los en el body, posiblemente. Vale. Al lío. Pero sí, ahí estaba la losa, tío Seguro Seguro Hola, Kimi, ¿qué tal? Ya verás, ya Hijo de puta Me hizo el lío el cabrón A ver, aquí vamos a ponernos Algo serio Hago la croqueta, pero sigo rando Vamos allá A ver, ¿cuántas tormentas fallo? No Uff Mierda Eso sobraba, tío No, 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 no No, no, no No Va, venga Que se me va a acabar el poder interior Gracias por acercarte, chaval Te lo haré dejo de corazón De verdad Oh no Se ha quedado una raya el cabrón No, no fuma nunca Estaba haciendo el coro, tío Mira, mira como oye Bueno, chavales Son las 9 de la noche Yo mañana tengo que levantarme bien temprano Así que lo voy a dejar por hoy ¿Ese ataque nunca lo había visto? ¿Sí? Es raro, pero lo hace Creo que esto ya no va a subir nada Así que Al margen de las resistencias Venga, pues nada Gracias a todos por seguirme Y mañana más Chao Gracias a todos Agradecimientos a los intereses Cu Fallout Agradecimientos a los intereses Quora ¡果ibas! Parece que yo prefiero Más Que va a haber Ensmartidad Vale Men Tres Tres Gracias.